Estamos ya fuera de peligro, voy a revelar mi estrategia exacta de trading de cara al futuro. Voy a contaros lo que estoy haciendo personalmente, tanto en lo que respecta a Bitcoin como lo que espero para el mercado. Porque ahora mismo tenemos a SBF revelando algunas cosas muy interesantes sobre el colapso de FTX. O sea que tenemos que hablar de esto, esto es de una entrevista, es completamente fresco. Os voy a enseñar esto, os voy a enseñar el colapso mental que está teniendo en Twitter ahora mismo. Os voy a enseñar cómo un individuo impidió que FTX fuera rescatado. Os voy a enseñar un montón de cosas. No todo cuadra, tenemos movimientos de ballenas, millones de dólares de Bitcoin que se están moviendo ahora mismo on-chain. Os voy a dar también una actualización en Crypto.com, o sea que tenemos muchas cosas de las que hablar. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y vaya par de días locos que hemos tenido, lo que diré es que no estamos seguros de estar fuera de peligro todavía. Recordad, este colapso de FTX tuvo mucho que ver con el colapso de Luna, que ocurrió hace seis meses. Y en ese momento decía que probablemente pasarán años hasta que veamos el alcance total del colapso de Luna. Y ahora tenemos el colapso de FTX y va a pasar mucho tiempo hasta que veamos el alcance total de este colapso. Pero como trader ahora mismo, espero que al menos lo peor ya haya pasado y que podamos empezar a tener algo de estabilidad en el mercado. ¿Y qué voy a hacer personalmente? Bueno, lo primero de lo que quiero hablar es que hemos bajado, hemos tenido un enorme rebote desde la caja naranja, un 18%. Tenemos un rebote de este nivel otra vez. Cada vez que bajamos por debajo de aquí, hemos tenido enormes rebotes. Y sabéis, y esto, sabéis que he estado diciendo durante varios meses ahora mismo que si bajamos a la caja naranja, voy a ser un enorme comprador de Bitcoin a este nivel porque creo que esto va a aguantar. A ver, me volví cauteloso cuando FTX se desplomó, ¿vale? O sea que, para ser honestos, me volví un poco cauteloso porque esta caja naranja sosteniendo miles de millones de dólares, el segundo mayor exchange colapsando miles de millones de dólares que se vierten directamente en el mercado, un caos. Solana bajando, FTT bajando a cero y esta caja naranja sigue aguantando el precio de Bitcoin. Hay que ser honestos y decir que, a ver, incluso a mí me sorprende porque como trader vamos a ver más drama por el colapso de FTX. Sí, seguro, vamos a ver regulación, vamos a ver qué sale de todo esto, pero creo que como trader también hay que tomar una decisión. ¿Nos vamos a quedar al margen para siempre o vamos a empezar a actuar e intentar ganar dinero? Y ahora mismo estoy en el punto en el que, vale, comprendo que vamos a tener más drama, vamos a tener más oscilaciones a la alza y a la baja, dependiendo de las regulaciones, dependiendo de todo lo que vaya saliendo, más empresas en quiebra, etcétera. Pero al menos espero que lo peor ya haya pasado y que podamos tener algo de estabilidad. Lo que podemos ver ahora mismo en Bitcoin en el marco del tiempo de 4 horas es que tenemos un pequeño patrón de W. Tenemos el neckline justo aquí y si rompemos esto es un patrón muy bonito. Es uno de mis patrones favoritos, el patrón W. Y esto podría llevarnos fácilmente hasta los 18.000 dólares porque, como he dicho, vamos a tener volatilidad, vamos a tener más drama, vamos a tener más información. Pero este es mi caso base ahora mismo y es que ahora mismo, como os he estado enseñando, voy a negociar este rango. Voy a suponer que esta caja naranja era el fondo y que esta caja naranja va a aguantar. Podría pasar algo, un exchange grande podría volver a caer y en ese momento, por supuesto, vamos a tener más bajadas. Pero a menos que veamos que ocurra algo completamente loco, creo que hay una alta probabilidad de que esto sea el fondo de Bitcoin. Y en ese momento, por supuesto, voy a negociar este rango. Voy a poner los bots en OKEX, en BitGet, para operar este rango entre la caja naranja en 16.000 y 20.000 dólares. Y como he estado diciendo todo el tiempo, entrar aquí dentro de la caja naranja para la bolsa a largo plazo no creo que sea una mala idea. No es un consejo financiero, por supuesto, pero sí creo que mirando hacia atrás en un par de años, creo que el precio va a ser más alto de donde estamos ahora, dentro de esta caja naranja. O sea que en otras palabras, voy a configurar mis bots aquí y como holder a largo plazo voy a comprar dentro de esta caja naranja para mi bolsa a largo plazo, que no voy a tocar, pero la pila de trading, digamos, voy a hacer trading con este rango. Voy a configurar el bot, tengo un vídeo que explica cómo configurar el bot en la descripción, o sea que aseguraos de echar un vistazo. Y como recordatorio también, todos estos exchanges que tenemos en la descripción, todos han salido y han dicho que van a hacer proof of reserve, van a probar las reservas. O sea que si queréis reclamar algunas bonificaciones, tenéis 10.000 en OKEX, 8.000, bueno, de hecho más. Si os unís a la competición de trading en BitGet ahora mismo, solo quedan un par de días en BitGet. En BitGet conseguís 20 dólares solo por registraros en BitGet y uniros al equipo aquí en KCG. O sea que tenéis el enlace en la parte superior de la descripción y luego hasta 8.400 dólares también como bono en BitGet. Como siempre, si no son tus claves, no son tus monedas, pero como trader esto es algo que por supuesto tenemos que vivir con esto. Además, estoy pensando en crear un bot para Ethereum también porque ha estado aguantando un nivel muy clave aquí. Si retrocedemos en la historia, podéis ver que esto es el mismo nivel en el que tuvimos máximo histórico anteriormente, en 2018. Esto lo hace muy interesante en Ethereum y también es un poco más volátil que Bitcoin en general, lo que significa que podemos aprovechar más estas oscilaciones con el bot. Y en este punto, si configuro el bot aquí en Ethereum, voy a operar en el rango entre los 1.100 hasta los 1.600 dólares. O sea que hay un gran rango para hacer trading aquí, pero creo que si el precio de Ethereum va a estar en esta zona durante un futuro, durante un tiempo al menos. SBF, ¿qué ha estado haciendo? ¿Hay algo que pueda revelar aquí? Pues sí. Dice que ha estado durmiendo mucho. Esto es una cita. Se podría pensar que ahora mismo no estoy durmiendo nada y en cambio estoy durmiendo un poco. Esto es lo que ha dicho Sam Backman-Fried en el The Times. Podría ser peor. Vale. Lo que está haciendo ahora es jugar a muchos videojuegos. Está jugando principalmente a Storybook Pro. No tengo ni idea de lo que es esto, pero si habéis estado jugando a esto, hacedlo saber en la sección de comentarios si es un buen juego o no. Además, ha estado publicando un montón de tweets crípticos en Twitter. No sé, no pudo explicar una serie de tweets crípticos que ha estado publicando en los últimos días. Lo único que ha dicho es que se lo iba inventando sobre la marcha. Esto es lo que dice. No lo sé. Estoy improvisando. O sea que esto, si no sabéis lo que es esto, SBF ha estado cada par de horas o así publicando H-A-P-E-N-E-D. O sea que, ¿qué ha pasado? Esto lo ha publicado en el transcurso de un día. Y luego publicó esto. No es un consejo legal, no es un consejo financiero. Esto es lo que recuerdo, pero mi memoria puede ser defectuosa en algunas partes. No tengo ni idea de lo que es esto. Es un colapso mental. Está intentando fingir un colapso mental para escapar del sistema judicial. No lo sabemos, pero esto es lo que ha ocurrido. Además, Kevin O'Leary de Shark Tank hizo un comentario en el que decía que estaba buscando dinero y que tenía inversores dispuestos a rescatar FTX. Esto es lo que dijo. En su momento, O'Leary dijo que estaba recibiendo un flujo de solicitudes de fondos soberanos y de pensiones interesados en ayudar a solucionar la crisis de liquidez de FTX. Bank Manfred le dijo a O'Leary que FTX estaba buscando 8.000 millones de dólares. Y esto es lo que dijo O'Leary. Este es el tipo de dinero que una institución o un fondo soberano puede poner a trabajar. Si piensa que hay una oportunidad interesante en los servicios financieros, eventos de liquidez como este pueden ser oportunidades de inversión interesantes si crees que es una inversión legítima y no es un problema con regulaciones. Pero entonces salió Gary Gensler y dijo que el sector cripto era incumplidor y necesitaba más regulación. Y en el momento en que esto ocurrió fue el fin de cualquier interés de fondos. O sea que Gary Gensler, por si no lo sabéis, es el presidente de la SEC o el jefe de la SEC. También tiene estrechos lazos con Sam Backman-Fried. O sea que ha estado trabajando con Sam Backman-Fried para intentar establecer regulaciones. O sea que estaban como colaborando en la elaboración de esa regulación. Pero ahora estaba impidiendo que los fondos rescataran a FTX. Y esto se vuelve más extraño porque como sabemos Gary Gensler es un antiguo profesor del MIT y es Glenn Ellison, que es el padre de Caroline Ellison, que es la directora general de Alamida, que es la que tenía una relación con Sam. O sea, su padre era el jefe de Gary Gensler. O sea que entended lo loco que se está volviendo todo este bucle aquí. Y algo no cuadra. No acabo de entenderlo. Simplemente creo que esto huele mal. Además, otra cosa que huele mal es esta ballena que mueve 3.700 Bitcoin. Esto ha estado inactiva. Esta ballena de Bitcoin. Estos Bitcoin no se han movido en 10 años. Esta ballena acumulaba hace 10 años cuando el precio de Bitcoin estaba justo en 10 dólares. O sea que esto vale unos 70 millones de dólares. No es súper espectacular, pero una cosa que tenemos que entender también es que el mercado es muy líquido. Ahora mismo la mayoría de los creadores de mercado, muchos market makers, están fuera. O sea que el libro de órdenes de Bitcoin es escaso ahora, digamos. Esta ballena si esta vendiera todo este Bitcoin tendría un efecto en el precio de Bitcoin. Pero bueno, no tenemos confirmación de esto. Solo sabemos que los movió. Nos han movido desde 2012. En otras noticias positivas podemos ver que la gente retira el Bitcoin de los exchanges. Podemos ver que mucha gente ha estado comprando esta bajada también. Porque cada uno de estos, que bueno, la gente que tiene menos de un Bitcoin, que tiene de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1.000, de 1.000 a 10.000, más de 10.000. Estas son enormes ballenas. Podemos ver que todos han estado aumentando después de la caída de FTX. O sea que todos estos han estado comprando la caída o al menos retirado Bitcoin de los exchanges. Onchain estamos viendo que hay más gente que holdea su propio Bitcoin. O menos Bitcoin en los exchanges también para ser vendido. O sea que esto en general es algo bueno. Además lo que diré también es que BlockFi salió y dijo que están destrozados por lo de FTX. Espero que hayáis tomado las advertencias que he estado diciendo ya durante unos meses sacar el dinero de BlockFi. Pero bueno, lo que ha dicho BlockFi también es que tienen que esperar a que concluya el proceso de quiebra de... Bueno, para ver qué pueden sacar, a ver si pueden sacar algo de dinero de lo de FTX. Pero si mantienes tu dinero en BlockFi siento decirte que probablemente pasarán años hasta ver algo de ese dinero. A ver, Crypto.com. Si miramos su cartera parece que todavía tienen mucho dinero. Procesan las retiradas. O sea que las cosas por ahora parecen estar bien en Crypto.com. Realmente espero, como he dicho aquí, no estoy diciendo que vayan a hundirse. Pero que si se hunden sería un enorme desastre para el cripto. Porque esto significa que muchos inversores minoristas serían destrozados. Desastrozados. Explicaron algunas de las preocupaciones con Crypto.com ayer. Y son preocupaciones importantes las explicaciones de Crypto.com. Enviando accidentalmente 400 millones de dólares de fondos de clientes a Gate.io. Dijeron que era su cuenta. Pero aún así, para recuperar ese dinero tienen que confiar en que Gate.io lo transfiera y lo apruebe. O sea que Crypto.com ha estado sin duda haciendo algunas cosas desastrosas. Han estado cometiendo grandes errores. Esperamos que puedan seguir vivos y que tengan suficiente dinero. Al menos esto no ha caído a cero. Todavía tienen 2.500 millones de dólares en su cartera. Al menos es un poco tranquilizador. Ya que la gente ha podido retirar. Y aún les queda mucho dinero. O sea que esperemos que esto se resuelva por sí solo. Y esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente.